La verdad es que estamos muy contentos, lo que se hace bien dicen que no puede salir mal, así que nos preparamos bien y pues es parte de una gran preparación del ser responsables y pues aquí estamos, y ya mañana se cerra con broche de oro nada más. Sí, hay mucha fortaleza de Jilin, tiene la cabeza grande, es pollo ancho, ¿esperas una pelea complicada en donde tú estás salteando mucho más? Pues eso es lo que espero, eso es lo que espero, una pelea complicada me preparé para eso y pues como siempre voy a salir a hacer mi pelea y anularle todo lo que traiga a él para quererme ganar y pues esperemos que sea una pelea espectacular y que la gente disfrute de esto. ¿Una pelea de choque para emocionar a los niños? Sí, yo estoy dispuesto a cualquier cosa, ¿no? Sea como sea, estamos aquí para ganar. ¿Qué es lo que peleaste? La gente da por hecho siempre con la tal, pues está aquí en el rostro cuando tuviste que sobrelimitar cuatro mejores, pero este título quedó vacante porque Benavides no pudo dar el peso, o sea, no es algo tan sencillo, requiere disciplina. Sí, no, requiere mucha disciplina, esa es base de la disciplina. Para nosotros los peleadores lo más difícil es lo del peso, pero a base de disciplina se tiene que hacer, no, para eso estamos aquí nosotros, para sacrificarnos, tenemos que estar dispuestos al sacrificio, ¿no? Y esto requiere mucho sacrificio, pero es parte de lo que queríamos ser, ahora nos podemos. Oye, y sobre estilos, no sabemos cuánto pueda durar la pelea, pero por estilo, para la gente que le gustan golpes, es más probable que te vayas a buscar más dildirin que lo que te pudiera buscar Billy Joe Sanders, por ejemplo. Así es, no, su estilo es de ir hacia adelante, él no sabe ir hacia atrás, su estilo luego es ir hacia adelante, pues yo soy un buen contragolpeador, entonces creo que se va a acomodar bonito la pelea para que la gente disfrute de una gran noche. Canelo, Canelo, peleaste hace un mes, peleaste en diciembre, ahora estás en el ring, un mes y medio después, ¿cómo te sientes físicamente? No, me siento muy bien, me siento muy bien, este es mi ambiente perfecto, entonces me siento listo y mañana lo van a ver. ¿Cómo viste y el de irin después del pesaje, cómo lo viste físicamente? No, bien, es un peleador fuerte, es un peleador fuerte que físicamente está fuerte, así que sabemos lo que trae, pero estamos listos. Saúl, haciendo paréntesis, se van a cumplir los cinco años de la muerte de Nibberto Mendoza Padre, ¿tienes algún recuerdo al que nos puedas compartir? No, pues obviamente, desearle que esté en paz y que esté descansando en paz, obviamente, y ojalá su familia ya haya recuperado, de que se haya recuperado de eso y todo lo mejor para todos. También lo ves de una manera de emociones, el hecho de que no la pelea, ¿qué se hace? Que pone mucho más en riesgo con un peleador que va, ¿qué es el héroe de su país? Sí, no, la verdad es que yo tengo que estar más atento todavía porque ellos no tienen nada que perder prácticamente, así lo podemos llamar, ¿no? Y tienen todo que ganar y van a hacer cualquier cosa para hacerlo, ¿no? Entonces es un poco más peligroso para mí y es una responsabilidad también grande para mí, pero pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos haciendo esto y yo creo que la responsabilidad, con la misma responsabilidad que asumo, que entreno y estoy listo para cualquier cosa. Gracias Canelo. He is the powerful power of king. Canelo Alvarez, this is a champion in his prime. Witness Canelo. Witness greatness. Canelo versus Yildrom. Saturday, February 27th. Big fights, great price, any device. Thank you so much for watching this video and make sure to subscribe for more videos of your favorite fighters over here on Fight Up TV and give us a follow online as well at Fight Up TV on Twitter and on Instagram. We appreciate it, guys.